De la serie Ciudades del Mundo. Oviedo. Bandera. Escudo de armas. Topónimo oficial. Carvallón. País. Federación Europea. Código postal. Correos fue expulsada y perseguida de Oviedo durante la X-Guerra Mundial. Superficie. 948.658.045 palmos cuadrados. Altitud. 8100 pulgadas. Distancia. ¿Con respecto a qué? Fundación. 5813 AC. Población. 300.000 humanoides y 800 grifos 3418. Gentilicio. Obetense o Antijijones. Alcalde. Suleiman el Magnífico. Oviedo es una ciudad situada en el norte de la península ibérica. Historia. Fundada en el año 5813 AC durante la era minotáurica, guarda múltiples tesoros en profundas cavernas ubicadas en el subsuelo. Considerada la primera ciudad planetaria en disponer de armas gabinofeas, con una imagen del alcalde Gabino de Lorenzo, que no mostraremos para evitar ser denunciados por terrorismo, realizó diversas pruebas atómicas en una antigua aldea poblada por Evox, conocida desde hace varias centurias por el nombre de Gijón. La rivalidad de Oviedo con esta aldea viene de muy lejos, puesto que la superioridad militar de los Evox quedó de manifiesto contra los estúpidos militares obetenses, perdieron por culpa de una mala estratagema, atacarse los unos a los otros. Tras el gobierno de Eugenio Prieto, Oviedo quedó sumida en el caos. Varios gritones de dólares desaparecieron misteriosamente de las arcas de la ciudad durante su reinado del terror. Las malas lenguas dicen que gran parte de aquel dinero fue a parar a los dos grandes caciques locales, Celso González y Montgomer y Burns, propietarios de un equipo de fútbol nuclear, con el nombre de Real Springfield, refundado durante el siglo VI bajo el nombre Átomos de Oviedo. Meléndiz de ahí. Suleiman el Magnífico, un sultán borracho de vodka y anticongelante, comandó una revuelta que acabó con el gobierno despótico de Eugenio Prieto, quien se refugió debajo de un árbol del que se desconocen actualmente sus coordenadas. Comenzó entonces el resurgir económico de Oviedo, que adquirió entonces la empresa estadounidense USA Marines, dedicada a la guerra internacional. Al aumentar exponencialmente su poder militar, Oviedo decidió atacar a un lejano planeta enemigo de la Tierra, conocido por el nombre de Venezuela, y dirigido por un alienígena de raza comunista. Venezuela dispone de enormes cantidades de gorilas rojos agresivos que quería exportar infringiendo así las normas impuestas por el ministro de Economía Ronaldino Gaucho Moreira. Oviedo no iba a consentir aquello. Así pues, el comandante de la OTAN Zapran-Nigan, dirigió un ataque por saturación contra Venezuela, con el resultado esperado. Varios billones de pobladores de la Tierra fallecidos y Venezuela reducida a escombros. En la actualidad Oviedo posee el roboverso, y las fuerzas de no paz desplegadas por los confines del mundo, aseguran su éxito. El comandante Hans Scorpio es el encargado de la dirección del ultra secreto programa Arcturus, cuyo objetivo es el invadir la costa este en un periodo no superior a los dos meses galácticos. Putuamo también. Economía. La exportación de bacterias es una de las industrias más desarrolladas de la ciudad, aunque tampoco debe menospreciarse la trata de negras, o la fabricación de sangre. El 99% de la economía viene de las donaciones hechas por personas que, torturadas por el dolor de haber visto al equipo de la ciudad jugar, decidieron hacer. Normalmente la gente se siente miserable si la donación está por debajo de los 2 billones de euros. Cultura. Oviedo es mundialmente famosa por su festival de cine conocido con el nombre de los premios Príncipe de Bekeler. La nueva película de Mel Gibson, Artefactus Hortelosius, dirigida por el aclamado director, Horacio Guffenberg y producida por la Fox, ha recibido numerosos premios de la Academia este mismo año. Respecto al mundo musical, el insigne y adorado Arcade Gavino de Lorenzo deleita a sus ciudadanos con conciertos anuales de figuras tan reseñables como Melendi, La Pantoja, La Mala Rodríguez, Bustamante y similares, logrando la fluencia a la ciudad de Canis de toda Asturias y los consiguientes cagamentos por parte de todo aquel con una mínima cultura musical. Autores, Nexo Fordus Dr. Grijanderán Bilula Akeguil Cercacique Casonda Azulejos Calegmeta y Zeg. Frikipedia 2005-2016, licencia GFDL 1.2.